Buenas tardes, buenas tardes mi familia del internet, como están familia Spanglish, el día de hoy ya son las 5 de la tarde y yo apenitas empezando este vlog el día de hoy, ayer no les hice vlog porque dije porque voy a grabar cosas que no estoy haciendo, otro día igual como el anterior para que no se me aburren, entonces perdónenme si no les puse el vlog el día de ayer, es que también necesitamos un descansito porque de editar, porque me levanto muy tempranito a editar para que el video esté listo para el día que tiene que estar puesto el video y también me sentí, me he sentido un poquito desanimada de estar haciendo esto de vlogmas porque mi video nos pasan de 20 vistas y ya no sé ni qué hacer, pongo los tags correctos, ya estoy desanimada, no sé cómo hacerle para ganar más vistas, entonces necesitaba un día de descanso para pensar si quería seguir haciendo esto de vlogmas, pero después me puse a empezar, esto no es tanto para las vistas, para las suscripciones, es más para mí, para tenerlo de memoria, para que el año que venga puedo ver lo que hice el año anterior, el año anterior de vlogmas, entonces es más para nosotros, para nuestra familia, para nuestra memoria, entonces dije voy a seguir con esto de vlogmas, entonces por eso ayer tomé un break, pero aquí ya estoy de vuelta familia, no me he ido y el día de hoy, aquí es Tatiana, ay ay ay, miren lo que va a hacer, miren lo que va a hacer, ya vieron lo que hizo, miren hola, hola world y buenas tardes buenas tardes cómo están decí cómo están cómo estás ok, keep on cómo están oh miren, les queremos decir, quiero decirle hola a Chelsea hi Chelsea hola Chelsea, cómo estás Chelsea I remembered you, Miss Chelsea 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 es una amiguita de Tatiana my friend que ve nuestros vlogs y el otro día se me acercó al carro y me dijo que congratulations por mi nuevo baby entonces le queremos dar un shout out a Chelsea 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 so yeah, hi Chelsea hi pero anyways ahorita I told her to watch the channel, I gave her a link ahorita vamos para Toys R Us porque a la Kylie le regalaron una gift card de Toys R Us y la va a ir a gastar pero el Toys R Us de nosotros nos queda súper súper largo tenemos que ir a una ciudad que no es la de nosotros para poder ir a Toys R Us entonces ahorita voy para Toys R Us y les grabo en un poquito cuando lleguemos allí ahora tienen american dolls en Toys R Us mommy, mommy, where was this when I was like an eight year old and I really love these dolls and the ones that look like you what the heck Tatiana's been shocked what? which one looks like male? where's the messy haired one? hey why's the change color? why? I like this one and you get the dress ya llegamos a Toys R Us y está súper messy hay mucha gente y todo está desarreglado está muy feo ok, ya salimos de Toys R Us y les vamos a enseñar lo que compró las chiquillas empieza, saca alguien tiene esto Kaeli agarró el juego de LOL Surprise es un juego mmm, I don't know también agarró el juego clásico de Twister keep going mmmm agarraron ella y Isa agarraron un fidget spinner pero cada hoyito, círculo de los fidget spinners es un lip gloss so está súper cool agarramos dos éste son de ice cream y éste son de donuts pass it back la pita agarró estos porque la pita es fanática a la comidita y agarró estos lip glosses en una lechita y en un cereal I thought you were going to get the bacon one and then Tatiana, la más barata, me agarró unos reeses no, it's for me I know, you're the cheapest la isla agarró este I know, I know, I understand y yo hasta yo agarré algo en el Toys R Us agarré dos de estas blind bags de la película de Coco and another Reese's yo abro uno y yo abro uno estos fueron los dos que agarré esta señora con su cool ice cream hair y el señor que se desaparece en la película vámonos ya a la casa a la casa se ha dicho bye bye familia spanglish ya estoy aquí de vueltas en mi casa yo creo que ya pasaron dos horas desde que le agarré que estaba en Toys R Us perdonen, perdonen por este corto, corto vlog del día de hoy yo creo que va a estar menos de cinco minutos es que casi no hice nada hoy en sábado hice mi laundry y todo eso pero antes de terminar el vlog les quería enseñar el labial de el Avon Calendar de NYX el de ayer porque como ayer no hice vlog les quiero enseñar el color que agarré y agarré un Butter Gloss perdonen mis uñas agarré un Butter Gloss y este es en el color Creme Creme Brulee este ya lo he tenido yo es un color verde bien bien neutral perfecto para el día al día está medio como glossy es más como un gloss que un labial casi no se ve nada miren está aquí este está perfecto cuando no tienen tanto maquillaje quieren un poquito de color en los ojos en los labios está perfecto ese color pero el día de hoy si vamos a abrir el día 9 de nuestro calendario a ver que agarramos el día de hoy perdonen mis fachitas miren como se me hizo mis ojeras este si me va a gustar porque este es el como el mismo del primero que agarré el primer día es de la misma línea de los matte lipsticks pero viene siendo como un moradito como que ahorita están dando bien muchos colores morados pero este es el color déjenme ver aquí up the bass ok eso es un color pues aquí se ve bien no esto está morado esa es la consistencia que me gusta a mí a mí me gustan mucho los labiales mates porque yo soy de la tipo de persona que cuando me pongo un labial no sigo aplicándomelo durante el día me gusta que dure más o menos la mitad de mi día si yo como que todavía se vea bien porque no soy de las personas que siempre ando aplicándome labiales pero miren está súper cremoso pero es un moradito oscuro el que les acabo de enseñar es pegajoso ven esos así casi no me gustan a mí pero este sí está bonito me gusta esta línea de mate porque el rojo que me dieron el primer día me encanta es uno de los que me pongo más pero aquí en la caja se ve así miren no parece nada al que está en el swatch está bien diferente el color aquí se ve más como como se ve pero sí ese fue el color del día de hoy de nuestro calendario de NYX el color up the best y como siempre les digo cuando termino este blog gracias por quedarse hasta este punto de nuestro blog día 9 de blog mes tuve que empezar a pensar un poquito gracias por quedarse hasta el final de nuestro blog no se olviden de suscribirse comentar darle like compartan por favor compartan nuestros videos en sus redes sociales para que así más gente sepa de nuestro canal de blog y como siempre les digo Diosito me los bendiga que tengan una bonita noche bonito día bonita tarde lo que sea donde estén ustedes que tengan que tengan muchas bendiciones el día de hoy que Diosito me los cuide a donde quiera que ustedes vayan y nos miramos por el día de mañana en el blog mes número 10 Dios me los bendiga y nos miramos mañana adiós y nos vemos